Bueno gente, estamos acá en el taller de Javi. Buenas, ¿cómo andan? Vamos a traer algo un poquito más técnico. Algo distinto a lo que venimos haciendo. ¿Por qué? Porque hacemos 40 grados y no se puede ir casi a ningún lado. Ya, vamos acá por suerte con el aire, todo muy lindo, pero bueno. Este es el taller de Javi, vamos a hacer otro video, vamos a hacer un tour. Vamos a mostrarlo. Un city tour. El taller de Dexter. Bueno, ahora vamos a hacer un video sobre un problema que ya hay varias gente que lo ha hecho, que se han dado cuenta de un problema que tienen los FQ en general, todos los que vengan con liner, que es el siguiente. Al alojar, un slug, un bagalín, lo que fuese, en la precámara, el pechabalín no la llega a empujar tanto hacia adentro como para que quede ya apoyando en el estriado. ¿Y qué es lo que pasa? Sale la slug. Supongamos que acá empieza la estría del caño. La slug queda, por decirte, 3 milímetros separado. Cuando el aire lo empuja, la slug choca directamente con el estriado y después recorre todo el largo del cañón. Es muy brusco. Claro, es muy brusco el golpe que tiene. Lo ideal es que quede marcando prácticamente casi todo el total de la falda de la slug, o ya fuese el bagalín, tendría que estar apoyando en la cabeza del bagalín el estriado, para que una vez que ya está posicionado en la estría, el aire lo único que hace es pecharlo. No es que tiene que pecharlo, tocar el estriado y después recién avanzar hacia adelante. Así que bueno, ahora vamos a sacar el caño y vamos a estarle mostrando dónde está el defecto y cómo solucionarlo. Eso, el que ha estado indagando mucho ha sido Pancho y LZQ. Ellos son los primeros que, por lo menos que hemos visto, nosotros que se han dado cuenta de ese problema que tiene. Así que bueno, eso es más que todo mérito de él. Así que bueno, vamos a estar mostrando nomás el procedimiento para el que lo quiera hacer. No es algo muy complicado, hay que tener ciertos cuidados nomás en el tema de no sacarle de más, de no dejar ninguna rebada o cosas así. Bueno, como pueden ver, vamos a mostrarles acá, bien de cerca. Vamos a colocar la ESLOW. El pecho de bagalín la dejaría posicionada ahí, justo al jazz de donde está el puerto. Pero miren todo lo que avanza para adentro de la ESLOW. Todo eso es un juego libre que tiene. Ahí recién empieza a tocar recién en la estría. Miren lo que cojo el dedo hacia atrás. Son próximamente unos 3 milímetros y medio, 4 milímetros. Bueno, quitando esta rosca, podemos sacar el liner para ver cuánto es lo necesario que tenemos que cortar. Esta en algunas ocasiones suele tener una gotita de pegamento para que cuando enroscamos el bull barrel, cuando lo saquemos no nos salga esta rosca también, porque a veces se sale y después cuesta mucho volver a sacarla de acá adentro. O hay que sacar de acá que también va pegado para poder armarlo de nuevo. A veces pone el Loctail. Sí, una gotita de Loctail de bajo torque, apenas nada más para que lo ayude. Bueno, en este caso tiene puestos unos bujecitos para que los gorris no se muevan y que quede el caño un poco más firme. Bueno, acá podemos ver el problema más en detalle. Vamos a medirlo ahí, quedaría F100 apoyada. Tenemos un milímetro y medio hasta que F100 apoya. Y lo ideal es, en este tenemos aproximadamente unos 4 milímetros de parte lisa de Lea Slow. Tenemos acá un milímetro y medio y acá hay que dejarlo casi el total de los 4 milímetros. Por eso le vamos a cortar en total 3 milímetros y medio al liner desde atrás. De este lado, perdón. De acá. Desde acá. Que es prácticamente casi en la... Donde está la Renault ahorita son los 3 milímetros a Penny. Este es un poquito más. Esto lo ideal es cortarlo con el torno. Sí. Sí, sí, porque si ya cuando tenemos un buen apoyo acá, esto no nos olvidemos que se haya... Vamos a simular que esto se haría la boquilla esta de inoxidable... De bronce, perdón. Esto apoya así. Y si no está bien hecho el corte, todo perfecto, bueno, va a quedar cruzado y es probable que fube el aire por el costado. Vamos a disimular como que está limpio. Estamos con él, ¿cómo es? ¿El qué? Ah, el... Ahí está. Resivos. Ahí está. El cesto de resivos. Ay, Dios mío. Están elevando. Bueno, ahora vamos a poner el caño en torno. Algo muy importante. Un comparador para poder centrarlo bien al caño y que no nos quede el corte cruzado. Bueno, ya se te cuesta la fecha. ¡A Bueno, ahí está, son dos centésimas aproximadamente, que no es nada. Pero estamos bien. Bueno, ahí tocamos y desde acá, le vamos a sacar un total de 3 milímetros y medio. Bueno, ya cortamos el caño, ahora lo que tenemos que hacer, algo muy importante, es matarle el filo que va a quedar del lado interior, porque si no, cuando ingrese la punta, la va a rayar eso. Bueno, ahora sí podemos ver que el eslub ahí ya empieza a tomar el estriado. Ahí ya queda, con el estriado ya marcado. El muro de los dedos también. Son detalles. Bueno, ahora vamos a armar nuevamente el caño y una vez colocado vamos a poner un eslub, cerramos el side lever y volvemos a sacarla para ver hasta donde la marca. Bueno, vamos a colocar otra eslub. Es más, ahí cuando se agarramos se nota, ya te arrastras, que la flecha hacia adentro. Bueno, acá vamos a hacer, sacamos nuevamente el caño, para corroborar que haya quedado bien. Bueno, como verán, como nos mostré antes, la punta queda a la bajada, justo, a ver si se llega a ver. No, ahí está. Ahí está. Justo al ras del puerto de transferencia. Vamos a sacarla. Bueno, y como verán, queda ahora sí marcada la slow como tiene que ser. Bueno, ya quedaría listo. Bueno, ya estaríamos listos. En el próximo video queremos mostrarles otro problema que tiene en la primer reguladora. Yo en el rifle mío ya lo hice y la verdad es que noté mucha mejora. Sobre todo para que tenga un poco más de pasaje de aire desde la botella por la primer reguladora hacia la segunda. Porque al notar en un pulmón entremedio, si no se pone muy muy larga. Así que bueno, en el próximo video les vamos a estar mostrando eso. No.